el PRIAN inconsolable el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o el TPJF aprueba el plan B que el INE siempre si se toca se les acabaron sus fraudes electorales a estos corruptos y están pegando el grito en el cielo muy buenas noches amigos sean bienvenidos a esta transmisión gracias a todos ustedes por acompañarnos y también un cordial saludo a los que posteriormente pues vean esta repetición el PRIAN inconsolable ya que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o el TPJF aprueba el plan B ahora si se les acabaron sus fraudes electorales a estos muchachitos miren ustedes Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprueba la mayor parte del plan B incluida la reestructuración del INE tómala y miren esta es la información que tenemos aquí después de que decían de que el INE no se toca pues resulta que sí y ahí está lo que va a suceder vean ustedes dice aquí en esta nota que salió dice la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o el TPJF envió al ministro instructor de la Suprema Corte de Justicia en la Nación Javier Lainez la opinión a considerar para resolver de fondo la inconstitucionalidad de la segunda parte del llamado plan B de la reforma electoral en este documento se determina que de acuerdo a un análisis electoral realizado por la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de los 34 artículos y temas recurridos por diversos partidos de oposición solamente seis pueden ser considerados inconstitucionales mientras que otros 12 simplemente no requieren una opinión electoral por ser de otro ámbito y los restantes 16 son constitucionales así la reestructura que el plan B ordena al Instituto Nacional Electoral el INE la que ordena la fusión de algunas áreas y la reubicación de trabajadores así como retrasar el proceso electoral presidencial del primero de septiembre a la última semana de noviembre son cambios que se inscriben dentro de la libertad legislativa prevista en la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y aquí nos dicen que estos cambios señalan los magistrados José Luis Vargas, Mónica Soto, Indalfer Infante y Reyes Rodríguez Mondragón que son parte de la libertad de configuración legal de que goza el legislador nacional sin que dicha facultad o libertad definitoria se traduzca por ser una vulneración a los principios de autonomía e independencia conferidos constitucionalmente las autoridades electorales y es por eso que concluyen los mismos magistrados no se advierte alguna modificación normativa tendente a vulnerar alterar o menoscabar la autonomía del INE o de los OPLES en general y que incluso la reforma no incide en la tribulación del INE de decidir pues se preservan los 32 órganos locales y hasta 300 distritales que podrán ser permanentes o temporales que de hecho esto ya lo había dicho el presidente que no se iban a tocar pero Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama decían que sí que iban a desaparecer cuando eso es una mentira y lo acepta inclusive hasta el mismísimo de Mondragón Reyes Rodríguez Mondragón el que le deseó la muerte al presidente Andrés Manuel López Obrador y con esto se da un cambio en el Instituto Nacional Electoral después de que el mismo también Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o el TPJF haya desechado la impugnación del PAN de querer quitar a la nueva consejera presidente Guadalupe Tadej en el INE de hecho aquí está desecha el TPJF impugnación del PAN y ratifica a Guadalupe Tadej en el INE el Tribunal Electoral rechazó una impugnación del PAN contra el nombramiento de Guadalupe Tadej como consejera presidente del INE o sea no podían impugnar porque de todos modos se hizo bajo insaculación y firmaron todos los partidos de oposición aunque como no quedaron ninguno de sus representantes a pesar de que fue sorteado pues se pusieron a chillar y que decían que así no vale como buenos perdedores y de esto pues ya lo ha dicho el mismo Pedro Ferriz llorando de que AMLO ya se quedó con el INE pero no es así sino que simplemente ahora si hay una imparcialidad y con esto el mismo tribunal electoral pues aprueba la mayoría del plan B o sea es increíble pero se va a reestructurar para que también haya recortes y pueda trabajar de manera adecuada con esto se le sacaban los fraudes electorales y es por lo que lloraba el mismísimo de Pedro Ferriz ya no caben más explicaciones ya se quedaron con el INE el presidente López Obrador lo logró que viene de aquí ya tendremos una presidente consejero de Morena y los otros tres que van a suplir las cuatro vacantes serán la presidente del consejo general del INE de Morena y las otras tres también hombres o mujeres pero entre los que hay y los que se suman el INE ya es del presidente esa es la noticia para qué hacer bueno en primer lugar sacar nuestra credencial de elector hay que votar tenemos que estar conscientes que el voto es nuestra única herramienta junto con la manifestación libre ciudadana en la que tendremos otra vez que volver a salir para aceptar ya el INE se tocó está bien te saliste con la tuya presidente qué más les queda a estos personajes pues realmente no es que se haya salido con la suya era lo que el pueblo quería y eso que no se aplicó la reforma electoral porque ahí si no hubiera escogido a los consejeros el partido mayoritario pero tal resulta que ni siquiera leyeron lo que consistía la reforma electoral y la rechazaron y ahora que está el plan b pues resulta que si el tribunal electoral del poder judicial de la federación si lo acepta para que pase solamente hay seis de los artículos que no van a pasar que consideran ellos pero todo lo demás si de los 32 cambios o modificaciones pues si van a pasar y el plan está inconsolable no pueden creer que el propio tribunal electoral del poder judicial de la federación haya rechazado su impugnación y ahorita aprueba la mayoría del plan b del presidente Andrés Manuel López Obrador se les acabaron sus fraudes electorales y pues bueno amigos muchas gracias por acompañarnos en este corte informativo con su buen amigo Charlie los invito a que se suscriban al canal activen la campanita y por favor no no se vayan sin antes darle like a este video si les gustó y ya que de esa manera nos ayudan muchísimo y hacen que el youtube recomiende este video y esta información se difunda a todo méxico gracias a todos ustedes por acompañarnos y nos vemos hasta la próxima muy buenas noches gracias gracias